Llegué a vivir en el año 1971 a causa de dos cosas hubo una razón mediata que fue la tremenda desilusión que me produjo Fidel Castro gritando revolución, revolución, revolución en pleno estadio nacional repleto en circunstancia que estaba gobernando aquí un socialista o sea, el tipo se quería hacer la revolución a sí mismo me pareció absolutamente torpe y a propósito de una perrita que yo tenía entonces, una perdiguera me vine aquí por un tiempo para que la perdiguera se mejorara de qué sé yo qué o sea, un perro, ojo los perros son recurrentes en mi vida y entonces comencé a escribir